¿Cuántas veces usted no se ha preguntado que esos espectaculares en las campañas políticas, los pendones que vemos, los pósters, los artículos promocionales, desde plumas, bolsas, gorros, playeras, bueno, hasta el papel en donde envuelven las tortillas, traen publicidad política. Siempre hemos dicho, qué tiradero de dinero, qué desperdicio. ¿Cuántos millones y millones se van en cada campaña? Desde los presidentes municipales, las campañas a gubernaturas, incluso las mismas campañas, por supuesto, a la presidencia de la República. Pues ahora sí, miren, nuestras plegarias fueron escuchadas. Esos gastos excesivos para los partidos políticos vienen en la propuesta de reforma electoral. Ahora sí también, ese exceso de plurinominales. Mira, pluris, fuera. Senadores, esos que están en lista, también. No solamente reducción, tratar de eliminarlos. Que si usted quiere que una persona sea su representante en el Senado, o que sea diputado federal, que se lo gane a pulso. Y no solamente ahora sí que por estar en la lista o por negociaciones políticas. Señoras y señores, vienen propuestas, ahora sí que valen la pena. Y esperemos que la oposición, que se van a ver obviamente, pues sí, afectados, pues no vayan a empezar otra vez con sus campañas sucias. Señoras y señores, sean bienvenidos. Estamos comenzando esto que es ruedo político. Comenzamos. Bienvenidos. Como siempre, le agradezco enormemente el que esté con nosotros. Y por supuesto, para toda la gente que siempre nos ayuda con ese poderosísimo like, muchas gracias por hacerlo. De verdad nos ayuda enormemente. De igual manera, si usted tiene la oportunidad, suscríbase, denle clic a la campanita para que el mismo sistema le tenga la información. El día de hoy en la mañanera se habló ya de frente, se habló muy claramente por parte tanto del secretario de Gobernación, Adán Augusto, como el mismo presidente de la República, de ese financiamiento exagerado por parte de los partidos políticos. Habló precisamente de esa reducción o de ese dinero exagerado que se gasta. Sinceramente, es una situación que desde hace mucho tiempo se debió de haber dado. Ahora sí, parece que viene esta situación en donde ese financiamiento de los partidos, que son millones y millones, garantiza que haya mayor certeza en la participación de los ciudadanos, que se facilite la participación de los mexicanos que viven en el extranjero, que se pueda decir, va, yo estoy siguiendo lo que sucede en mi país, pero puedo votar. Pero bueno, ya estoy hablando mucho. ¿Qué le parece si escuchamos precisamente las palabras que dijo... Grupo de trabajo. Primero, invítame un segundito, las palabras que dijo en la mañanera, nada más y nada menos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Escuchemos detenidamente lo que comentó. Un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática, más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico, que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil y finalmente se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo. Lo dijo y lo dijo muy claramente el secretario de Gobernación. Es que es impresionante la cantidad de dinero que se gasta. Estamos hablando, dijo el presidente, que con estas modificaciones se pueden ahorrar hasta 24 mil millones de pesos. Y bueno, el presidente también habló precisamente de esta situación. Entonces vamos a ver de nueva cuenta, o mejor dicho, vamos a ver lo que dijo el presidente de la República. Escuchemos. Está garantizando el voto de los ciudadanos, es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Pero quien va a decidir sobre los diputados van a ser los ciudadanos, va a ser el voto de los ciudadanos. Y no hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia. Eso, con eso me quedo, con esas palabras del presidente. Lo que quiero es que no sea un partido único, como sucedió durante más de 70 años. Que haya una verdadera democracia. Oiga, la exageración en la cuestión de los legisladores, los diputados. ¿Cuántos son plurinominales? 200 de los 500 que hay. Es una exageración. Es un dineral tirado a la basura. Así, señores, vemos a legisladores que lo único que hacen es denostar, pegar. Y no solamente al gobierno, sino a otros legisladores. Hay cuestiones que ya no puedes creerlo. Caso Cuadri, que ahora está metido en otro escándalo, precisamente por ofender no solamente a otra legisladora, sino ya había tenido problemas por las cuestiones de género con otras legisladoras. Entonces, nos damos cuenta que hay gente que no, no debe estar ahí. Yo me quedo con esta reflexión de nuestro buen amigo Mike Oviedo, que dice lo siguiente. Dice, solo a través de la unión de la esperanza lograremos avanzar en la construcción de un mejor país. Unámonos al apoyo de López Obrador. Feliz jueves. Ahí está la imagen de nuestro presidente. Usted es quien tiene, como siempre, ahora sí que la última palabra. ¿Qué opina usted? Creo yo que esa es una gran noticia, que todo esto prospere y que de verdad esos plurinominales estén fuera. Mucha gente dice, tal vez no los vayan a quitar todos, pero que se reduzcan, que se reduzcan y se quiten a esos senadores que estaban en la lista y que llegan solamente por arreglos políticos. Y por supuesto, incluso en las cuestiones de los mismos consejeros o la gente que está en los organismos electorales, también se han votado por la gente para que no suceda lo que hemos visto en los últimos años con Ciro Mureyama y con el señor Lorenzo Córdoba. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Qué placer el que nos haya acompañado. Y pues bueno, lo invito a que cada vez que haya video, esté con nosotros. Esto es nada más y nada menos, Ruedo Político. Hasta la próxima.